Como experto, José Antonio Barrocalca no es un caso único, es tan, tan, tan estrello, es agónico, ¿no? Efectivamente, es un... veintipocos centímetros de diámetro, es un milagro que incluso ya ha podido caer el niño, que no se quedara atrapado ya directamente fuera. Y al ser tan pequeño no hay posibilidad de entrar físicamente, ni hay maquinaria predispuesta para este tipo de trabajo. Un rescate vertical con 70 o 80 centímetros de diámetro sería posible, factible, pues bien con maquinaria autónoma capaz de entrar hasta a rescatarlo, incluso que bajara un rescatista personalmente para poder hacer las labores. Pero claro, menos de 70 o 80 centímetros de diámetro es que no hay posibilidades de rescate directo. Y por eso se están intentando estas formas de rescate indirecto que ya se han utilizado en otros episodios similares, porque no hay otra opción, desde luego. José Antonio Barrocal es el presidente de la Federación Andaluza de Espeleólogos, y como decíamos, ingenieros, espeleólogos, bomberos, todo el mundo contribuyendo para intentar rescatar a Yulen. José Antonio Barrocal, gracias por estar con nosotros, un abrazo. Suerte. Un abrazo. Desde la Sierra Malagueña de Totalán sigue la operación rescate dos, tres días aún para que ese túnel vertical pueda llegar a la zona donde está el niño.